Y si me cambia la fe, entonces sí podréis bajarme Nunca me monté en el carro pensando en forrarme Ahora miro atrás, cumplo un objetivo más Si vos y control vuelo y siempre a las mismas El rumbo de mis hilos es yo mismo lo que hago Por eso mis mejores frases salen cuando cago Mago de tus ritmos me propuse Proclamé mi nombre en lo más alto y a Zoyaco se expulsé Dirige tus palabras con pudor, con mi sudor Naufragio a la deriva de una copia sin valor Tocas fondo, habla la experiencia por mi boca y por el bombo Memorias de borracho en extinción Hay cosas de mí que nadie sabe Y ahí está la clave Cosas que decir aunque no alguien Cosas que no entiendo de mi musa y perfecto entiendo Que cuando algo sale bien se detecta y es eso Van a aprender hasta en los huesos Versos de esos que hacen retomar los sesos No me cansaré de darme golpes a mi paso Me hace la narina y el joven aún camina por el facto Si rapeo se me explina y quién cojones te termina el rango Sé que mientras pienso, pienso en otro, buscando correta Sé que entiendo en nadie y ahora nadie se olvida a mis letras Paso por la calle de ayer, que es mi experiencia La experiencia siempre dio su fruto Dijo madre ciencia, a cierto modo creo Que en verdad cuando rapeo y veo todo puesto al nadie cantando nuestros fraseos Los huesos y los dos, con el cual a medida Soy el tic tac, el antepasto y su conquista Deja que te enseñe la manera y la actitud Que llevo media vida huyendo del fracaso No me cansaré de darme golpes a mi paso No me cansaré de darme golpes a mi paso Y es que en esto de fluir, en esto suelo es tu techo A diez mil horas de vuelo sobre el cielo del loop loop A mil años loop loop De la avenida donde quedan sus clubes Hacemos kung fu con el flow Tú te pegas con el boli, que es distinto La tarita de que te quedaste escrito Mi grupo te pone a capear todas las pompillas Te pegas una a una hasta que estamos contentos Tengo un momento de la métrica un templo tengo Yo tengo, tengo, tengo Tengo mismo con el tiempo y con el tiempo Cambiando los embokes, pero no la esencia Sigo siendo el mismo y además con la experiencia de haber visto como caen por barrancos Los ritmos cortos que me traen, me darán triste Y no preguntes por qué soy el profesor El core del rock, el boom, el bar, no es mi falta Y todos los chavales quieren más y más estar Héroes y villanos, no Alejandro Santimar A recibir la copa y a pegar de pato Yo me cansaré de darme golpes a mi paso No me cansaré, no me cansaré No me cansaré de darme golpes a mi paso No me cansaré, no me cansaré No me cansaré de darme golpes a mi paso No me cansaré, no me cansaré No me cansaré de darme golpes a mi paso No me cansaré, no me cansaré No me cansaré de darme golpes a mi paso No hay que sentirse nunca, tío No fuméis tanto, que no os pasa Toda esa peña, tío, que lucha por lo suyo, tío Que no se cante nunca ¿Sabes? Te puedes tropezar una vez, tío Pero te puedes levantar también, ¿sabes? Hasta la siguiente ¡Nos vamos!